En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a cultivar la común unión esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me viste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. ¿Cuál es el modelo de unidad que hemos de vivir y practicar los cristianos? ¿En qué nos vamos a inspirar para cultivar la concordia, la paz? ¿Para procurar ambientes donde reine el amor y donde prime la cordura ante la intolerancia o la enemistad? Sin duda que el modelo de unidad que se nos propone, como lo sigue recordando en este bello texto del capítulo 17 de San Juan y Jesucristo, es la relación de perfecta comunión que existe entre el Padre y el Hijo. Así como ellos son uno, también nosotros hemos de cultivar o intentar cultivar la unidad. Pero además, esta unidad humana de la familia, de la sociedad, de las más diversas expresiones, es tan importante porque puede ser para otros signo de credibilidad. Si nosotros cultivamos la unidad, si superamos nuestras diferencias con amor, haremos creíble nuestra fe. Para que el mundo nos crea, hemos también de vivir en común unión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en cultivar esta comunidad, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.